Vamos a hacer un pastel de almohabanas. Cuidado con el acento que es importante. Así que hasta Colombia nos vamos con Ale. Vale, hoy les voy a mostrar cómo hacer una torta de almohabanas. Es una receta súper tradicional colombiana de la región fundiboyacense de donde yo soy, incluye Bogotá. Entonces la almohabana es esto que podemos ver acá. Es un pancito que nosotros utilizamos tanto para desayunar como para tomar onces. Es un pancito que tiene queso, es un poquito dulce, pero también es salado. Es demasiado rico. Lo utilizamos, lo tomamos con chocolate, lo utilizamos con changua, que es una típica sopa, pero es una sopa de desayunar. Pero hoy les voy a mostrar cómo pueden coger este ingrediente ya una vez comprado y lo pueden convertir en un pastel. Entonces vamos a empezar así. Tenemos azúcar, leche, vainilla y ralladura de naranja. Todo esto vamos a ponerlo junto acá y vamos a revolver. Es una receta espectacular. O sea, en verdad, se los juro que les va a encantar. Una vez tenemos todo esto revuelto, vamos a coger nuestras almohabanas y las vamos a desmenuzar sobre la leche para que se impregnen y queden aún más dulces, ya que son saladitas, pero vamos a convertirlas en un postre que lo pueden utilizar. Es algo bastante tradicional. En mi casa, por ejemplo, nos encanta esta receta. La hacemos para después de los almuerzos. También lo pueden encontrar en las pastelerías típicas. Lo acompañamos de bebidas calientes más que todo. El chocolate. Nuestro chocolate lo hacemos batido con un molino, con un molinillo. Y la región de donde salen las almohabanas es frío, así que por eso es que lo utilizamos con bebidas calientes. Bueno, una vez terminan de desmenuzar todas las almohabanas, vamos a introducir también la cuajada. La cuajada es algo que es diferente en todos los países. Entonces, para Colombia, la cuajada es como un queso, es un queso campesino que no tiene grasa, a diferencia de otros lugares donde es líquido. Pero entonces yo por acá ya tengo mi cuajada. La tengo ya desmenuzada. No viene desmenuzada, pero ustedes deben desmenuzarla. Lo vamos a incorporar. Y vamos a revolver de manera envolvente, que no quede como totalmente revuelto, sino que quede a medias. Entonces, nuestro último ingrediente son dos huevos que tenemos por acá, pero debemos primero, aparte, vamos a revolverlos con un batidor de globo, para que ya estén revueltos una vez los incorporemos. Entonces, ya los tenemos revueltos y vamos a incorporarlos, no totalmente, esto es muy importante, que quede como a medias. Entonces, no tan revueltos, tan, ups, listo. Entonces, le damos vueltas y ya. Tenemos el horno ya precalentado a 190 grados centígrados. Y acá ya tengo listo un molde, donde voy a verter mi mezcla. Lo tengo engrasado previamente, o lo pueden poner papel como yo hice acá. Y vamos a verter nuestra mezcla en el molde. Y esto que les voy a contar acá es un secretito. Nuestra receta tradicional no lo trae, pero como buena colombiana, me encanta la guayaba. Así que voy a utilizar un poquitito de mermelada de guayaba y lo voy a vetear dentro de mi pastel. Acá lo tengo. Y listo, le echamos un poquitito. Es solo para que le de un toquecito aún más dulce, porque yo sé que todos los colombianos amamos la guayaba. La hacemos, como estaban diciendo ellos, nosotros también hacemos nuestra milhoja, pero la acolombianizamos y la mayoría de nuestras milhojas traen ya guayaba por dentro también, pues la jalea de guayaba. Entonces ahora le voy a pedir ayuda a Giselle. Gis, si quieres, ven y me ayudas a meterlo al horno. Claro que sí, Ale. Oye, y me encanta porque yo puedo conseguir estos pancitos hasta en Miami donde vivo y lo puedo hacer, ¿eh? Lo voy a adoptar. Claro, tienes que probar. Me encanta. Acá ya tenemos uno que está terminado, entonces podemos ver cómo queda. Yo, es una receta tan tradicional que yo siempre la llegaría a servir como lo tenemos acá. Con chocolate, como les dije previamente, es totalmente tradicional. En Colombia tenemos... ¿Te llamabas? Jackie, sí, te llamaba. ¿Quieres probar? Sí. En Colombia tenemos, perdón, te interrumpí. Sí, no, que en Colombia tenemos pastelerías tradicionales como esta, también tenemos pastelerías europeas, pero siempre tratamos de incorporar nuestras frutas porque en Colombia tenemos una cantidad de frutas, como el lulo, la guanábana... ¿Qué es el lulo? El lulo, ya verás, porque tengo una receta con lula ahorita. ¿Qué tal? Siempre tienes una sorpresita. Oye, que bien costumbre. Mira, la presentación está tan bonita con el chocolate a lo máximo en la vida. Vamos a probar. Y dice Ale que es frío, entonces va muy bien con el chocolatito caliente. Así que, vamos a... Sí, es perfecto como para la hora de las 11, después del almuerzo. Oye, yo también quiero probar la mojábana. ¿Está buena ahí aquí? Dale, prueba a ver qué tal. La verdad, sí, yo te lo digo, eh. Ya que tengas aquí a los mexicanos, a ver qué opinan. No, qué rico. ¿Sabes qué? Es como... como que es dulce, pero es fresco, no es empalagoso. No sé si estoy hablando bien de la degustación de poste, pero... Está bien. Tiene un sabor como de verdad muy, muy rico. Hay algo amarguito ahí que debe ser seguramente la... Es la cuajada. Entonces, por eso es que les digo, por eso es que yo le echo el toquecito de la jalea de guayaba. Yo encuentro como el mambrillo, como el queso que debe ser la cuajada. Sí. Y está exquisito. No, qué placer. Los quiero tanto. Mi trabajo me encanta.